El mundo ratificó, Honduras es narcoestado, con la condena de Tony, también condenan a Juancho. En la corte de los gringos, TH fue condenado a una cadena perpetua. Más treinta años, por si acaso, le confiscaran la plata, que acumuló por ser narco. Y ahora están las miradas, sobre su hermano el socio. Mientras aquí en las Honduras, Juancho vive retuiteando, que todo es una mentira, no más para incriminarlo. Más ya no puede negarlo, nadie se traga sus cuentos. Se volvieron millonarios, con la coca y el Estado. Con la condena perpetua y los treinta de chascada, el pueblo está de fiesta. Pero debería darnos pena, porque es la justicia gringa, y no el poder judicial de nuestra tierra. La noticia es mundial, porque no es cualquier narco. Hermano, este a un presidente, y ambos están embarrados. Si Juancho es inocente, que viaje a Nueva York, para contar su versión. Ahora que el barco se hunde, observe con atención, como escapan las ratas, para no tener vinculación. El partido cachireco, quiere seguir gobernando, con fraudes y represiones, va a seguirnos jorobando. Así va este corrido, inspirado en los hermanos, que llenaron las narices de coca, al gringo enviciado. Le dicen, al mentado Juancho, pronto lo han de extraditar.